Vale, con paciencia, con agua y muy poco a poco, porque son muy delicados, hemos conseguido liberarlo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Así que ahora lo vamos a dejar tranquilo, le vamos a dar un poco de agua y nada, que se quede por las paredes y se alimente de insectos y de lo que quiera. Así que nada, fijaos, está ahí respirando una pasada y nada, hasta luego.